Hola, hola, muy buenas mi gente. Estamos con el arte fluido base. Necesitamos un tablero de madera MDF laminado, un poco de agua y pintura del purín. Esta vez podemos usar pintura acrílica normal y corriente. Vale, pintura acrílica, un poco de agua, en la ayuda de la esponja, vamos a llevarlo en todo al tablero. Ok, lo que vamos a sacar es efecto línea, entonces con pintura acrílica vale perfectamente. Con la ayuda del pincel voy a colocar el color naranja en el centro, así, de esta forma, o golpes. Ok, es una manera de colocar los colores para trabajar. Ahora con el pincel pongo el color verde alrededor, dejo un sitio entre el naranja y el verde, ok, así. Y voy colocando, dando golpes, colocando el color verde, dando golpes. Y fijaos, por favor, ¿eh? Solo golpes crea efectos en esta técnica mientras, mira, el tablero está húmedo. Esto es lo bueno, la magia del arte fluido base, ¿eh? La base es tan generosa que nos ofrece texturas, efectos, solo dando golpes. Ahora voy a colocar el color negro, así, dando golpes. Y fijaos, por favor, no estamos pintando aquí, solo poniendo el color, nada más. Ok, aquí puedes poner el color que quieras. Yo puse naranja, espacio, verde y después el color negro. Ok, perfecto. Mira, solo así, una belleza de verdad. Entonces, vamos a necesitar un hilo. Pongo en el centro. Y aquí lo que estoy haciendo, mezclando los colores. Ok. Y aquí, confirmando más el color encima el tablero. Consejo, aconsejo, mi gente, no usar el plato giratorio porque me dio guerra. Me dio guerra para usar el hilo. Entonces, se ve feo, pero vamos. Vamos a hacer este efecto línea. Mira, de un lado, aquí, la segunda línea, la certera, la tercera y ahora la cuarta. Ok. Fijaos, mi gente, aquí estamos viendo de lo que se trata el tutorial, una línea multicolor. Ya lo hemos ofrecido de muchas formas, de muchas maneras. Y esta vez, ofrecemos una línea multicolor, un efecto 3D, donde se va a ver de lujo. En principio, siempre, el arte fluido base se ve feo. ¿Eh? Y ya os fijasteis con el hilo, ¿qué pasó ahí? Algo feo. Pero de eso se trata. Ahí empieza el trabajo. Usamos cualquier cosa. He dado algo bonito en esta técnica. Eso es la generosidad, la magia del arte fluido base. Fijaos, mi gente, lo que estoy haciendo. Deslizando el dedo derecha a izquierda. Esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Lo novedoso aquí es que la línea sea de colores, de tonos diferentes. En este caso, puse, mira, naranja y el verde en negro. Más el color blanco que nos ofrece la base. Pero puedes usar tú la gama que quieras. Y puedes sacar bellezas. Mira, por favor, por favor. Aquí puedes quedar con este trabajo tranquilamente. ¿Eh? Puedes quedar con ello donde se ve la base. Perfecto. Pero yo voy a seguir trabajando. Y tú, cuando llegues el momento que te gusta el trabajo, pues puedes parar tranquilamente, déjalo secar y darle un barniz. Ok. Y se conserva el trabajo. Pero yo voy a seguir trabajando porque aquí, lo vais a notar, mientras sigo trabajando, se va a ver y se va a notar más el efecto 3D. Y esto es lo que quiero conseguir aquí, mi gente. Fijaos. Líneas, líneas. El trabajo es lo mismo. Deslizar el dedo. Ahí, mi gente. Y fijaos, por favor, podemos quedar con eso también. Es algo chulo donde se ven las líneas bien y algo también de base. Pero aún así, voy a seguir. Y lo vais a notar, mi gente, porque voy a seguir porque cada vez se va a notar más el efecto algo mágico, bonito, sencillo para hacer, mi gente. Nada de complicación. No te sale. Vuelves a poner y a seguir otra vez porque la técnica te lo permite. Te permite hasta cuando te equivoques no pasa nada. Vuelves a hacer y nada más. Mira qué belleza. Mira por este lado, por favor. Mira, mira qué efecto 3D. Ahora me va a entender, mi gente. ¡Wow! Mira cómo se ve el efecto. Cómo se mezclan los tonos. Mira aquí el verde. Cómo se ve de diferentes tonos, por favor. ¡Wow! Míralo cómo se veía en el principio, por favor. Se veía feo, feo. Y mira qué transformación. Por favor. Algo bonito. Un diseño chulo. Es sencillo para hacer. Y fijaos, por favor. Aquí se puede crear efectos, texturas, diseños, abstractos con esta técnica, mi gente. Aquí puedes seguir trabajando, poniendo, quitando, dándole una forma, un diseño, un círculo, lo que tú quieras. Un abstracto, lo que sea. Algo bonito, sencillo para hacer. La verdad, todo está explicado. Esta técnica tiene casi 100 tutoriales donde explicamos diferentes texturas, abstractos, con cosas sencillas. Usando goma de eva, usando un globo, usando el dedo, usando madera. Y la verdad, ha resultado muy bueno. Ya lo sé, que mi gente está contenta con esta técnica. Me llegan obras o obras. Y la verdad, veo un resultado muy bueno. Algo artístico y terapéutico a la vez. ¿Ok, mi gente? Pues nada, quería avisar. El YouTube ofreció a los creadores de contenido, pues esto de supergracias. Esto es una manera para agradecer o apoyar el canal. Entonces, la verdad, me vendría bien para mi canal, para poder seguir para adelante, nada más. Para poder ofrecer más a mi gente. Eso le ayuda, nos va a venir a todos bien. ¿Ok, mi gente? Pues nada, quedamos con esta belleza. Y hasta la próxima, que hay más. Hasta la próxima, mi gente. Gracias.